Y seguimos en vivo esperando el momento. El momento que nunca vimos posible. El momento que jamás pensamos que podía llegar. Roman Reigns, un hombre que hizo historia con un reinado titular que nunca será olvidado. Uno de los más grandes que jamás haya entrado al ring de WWE. Está a punto de ceder. La cara, la cara, la cero. Colombia, Carolina del Sur. Quizás... Por último vez... ¡Reconózcanme! 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 Esto es absolutamente increíble. Es extraño, es doloroso mirarlo, ¿sabes? Todo el mundo vio el poder de Roman Reigns, el poder de su linaje, lo que hicieron por tanto tiempo. Un hombre que fue WrestleMania tras WrestleMania tras WrestleMania a darle la cara, a salir campeón. A darle la cara al mundo como el rostro de esta empresa, hoy frente a nosotros está dando el paso hacia atrás. Tantos años de ser reconocido por el universo WWE, llegar a un punto como este me parece absolutamente incomprensible, absolutamente insondable. No puedo entender lo que veo. No puede ser, puede ser. Y él trajo a solo con él. ¿Te acuerdas cuando solo era campeón norteamericano de NXT? Claro. Todos nos sorprendimos gratamente porque entendíamos que él traía más refuerzo para su linaje. Y de repente, un día nos dijo, sí, él va a ser mi sucesor. Yo quiero que él sea mi sucesor. Mi ejecutor será mi sucesor. Pero esto fue prácticamente no una sucesión, no un paso de antorcha. Esto fue un golpe de estado. ¿Acepta desconfianza en solo situado o solo? Ahora, interesante, solo también vino solo. Y eso hay que aplaudirlo. Es algo entre ellos dos. Temprano hoy, escuché que tú le dijiste a Jay que ahora la familia está más fuerte, más poderosa. Le dijiste a Jay que nuestro linaje estaba más fuerte ahora. Yo no lo veo. No veo nada que me dice que ahora estemos mejor. ¿Sabes qué? Si veo algo es que estamos divididos y rotos. Después de todo lo que hemos pasado, todo lo que pasamos en la primavera, todo lo que perdimos a través del verano. ¿Y estamos aquí divididos así? Solo. Le dije a mi padre que podía arreglar esto. Todo lo que quería hacer es ponernos otra vez en la tierra prometida. Yo quiero títulos en nuestras cinturas. Yo quiero días de pago llegando del cielo. Quiero abundancia. Quiero una familia que sea prioritaria. Dime lo que tengo que hacer para arreglar esto. ¿Qué tienes que hacer? Eso es fácil de resolver, Roman. ¿Qué tienes que hacer para arreglar esto? Te voy a decir, lo único que tienes que hacer es reconocerme. ¡Ajamas! ¡Ahí, apoye, 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 apoye! ¡Ajamas! Te reconozco Ahí lo tienes Te reconozco ¿Eso te hace sentir mejor? No, no, no Roman Eso no es lo suficientemente bueno Yo necesito que tú Me reconozcas Como tu jefe tribal Yo necesito que me reconozcas como tú Jefe tribal Porque si no va a haber consecuencias Lo amenaza ¿O qué? ¿O si no qué? Mírate, mírate Ahí está, lo sabía Tú nunca has cambiado Nunca cambiaste Tú siempre quisiste esto Y como tú nunca cambiaste Yo nunca voy a cambiar tampoco Ay Dios, ay Dios Otra vez se va a repetir No, la historia Va a traer, ¿sabes quién es? No, dra спас Italia Sólo en problemas Ángel